Muy buenas a todos, estamos en Assassin's Creed Valhalla y nos vamos a Arrestad Donde vamos a encontrar una de las aptitudes que tenemos al principio del juego Esta va a ser la marca de la muerte, así que una vez que entremos dentro del puerto Veamos a ver donde se encuentra En esta ocasión tenemos que ir hacia el este de donde está básicamente el embarcadero Donde atracamos con nuestro barquito Y bueno, si vais hacia el este vais a encontrar esta granja en la cual En la zona de aquí de la izquierda, esta de aquí exactamente, vais a encontrar una llave Así que buscar ahí donde los cerdillos, que entre la mierda hay una pequeña llave Pero lo que tenéis que realmente buscar es esta zona de aquí Para poder romperlo y así poder bajar hacia abajo, vale El libro se encuentra justo debajo de esta cabaña Y vamos a ver exactamente como se coge Vale, ahí estamos viendo exactamente lo que tenemos que romper Una vez que cae abajo el bloque de piedras se nos bloquea la trampilla En la cual ya sabéis que el 90% de los libros se encuentran todos bajo tierra En alcantarillas, en subterráneos Cosa que bueno, pues más o menos es un poquito más fácil de entrar y de guiar Esta puerta la podemos abrir con la llave que hemos cogido donde los cerditos Y a su vez, pues bueno, básicamente ya podéis lutear un poquito de vasija Romper, ya sabéis, coger todo lo que haya Leer las cartas que posiblemente encontréis Y a su vez, pues bueno, lo único que nos queda ya es recoger la aptitud Que tendríamos fácil y sencilla para poder disfrutarlo a lo largo del juego Así que ahí estamos, recogemos el libro Nueva aptitud, marca de la muerte Y pasamos a ver que es esta marca de la muerte Marca de la muerte, nivel 1 Bueno, pues ahí lo tenéis Sirve para marcar a los enemigos que avistes Suéltalo para desatar una mortífera lluvia de flechas Básicamente lo que hace es marcar a los objetivos Haciéndoles un montón de daño a la vez que sueltes todas las flechas Contra más estamina tengas, más estamina puedes gastar Marcando a los objetivos Y soltarle toda una onda de flechas directamente a ella Así que aquí tenéis la guía de cómo conseguir marca de la muerte Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo con más Adiós, chao, chao